¡Muy buenas gente! ¿Qué tal y cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy os voy a contar la historia del hacker De un hacker que se puso hack Bueno, que se puso wallhack, por así decirlo Porque pensaba que en el otro equipo tenía un hacker y ese era yo De hecho, en esta ronda que estáis viendo a continuación En una ronda, pues como digo, una partida super, yo que sé, sencilla Que de hecho, no sé ni por qué grabé Estaba grabándome unos clips, estaba jugando Pues de tranques con As, con Jager Porque me tengo que sacar unos clips Bueno, para que hay próximamente un vídeo que vais a traer en el canal y demás Y yo, como digo, estaba jugando lo más normal y posible De hecho, no han estado prácticamente prestando atención a lo que es la partida No, pero ahí en una ronda donde mi compañero Me llama, pues bueno, hacker, cheater Que llevo wallhack, que llevo no sé qué Que miro a través de las paredes Y vosotros mismos lo vais a ver Porque toda la fiesta empieza en el 2-1, vale Cuando de hecho mato al Vigil, que era él cuando lo espero Porque sabía que iba a rotar, que en este caso es lo que estáis viendo a continuación Entonces, claro, a partir de esa ronda Esa ronda la ganamos, vais a ver ahora 3-1 en el marcador, tal, perfecto A partir de esa ronda Ya empiezan las barbaridades Tanto por el chat Como dentro del juego Quiero decir, el pavo se notaba Yo, como digo, no estaba atento a la partida La verdad, no me estaba dando cuenta De lo que estaba pasando Y ya a partir del 3-1 Ya, gente de mi equipo Diciendo que era cheater Que se había puesto wallhack Gente que, como digo Pues yo que sé No tenía silencias Y no sé ni el por qué La verdad, porque cuando siempre grabo Los tengo silencias o lo que sea Para que no moleste O para que no me Yo que sé Para que se escuche mi voz Y demás, ¿no? Por cierto, me acabo de levantar Estoy sobadísimo Este vídeo deberíais de tener a las 6 y media Pero me he quedado dormido Lo siento Entonces eso Es lo que os digo, ¿no? Tipo Yo que sé Una partida Lo más normal y correlente Que bueno En defensa Pues Estás jugando con Jagger Y a lo mejor Algún que otro prefer Pues yo que sé Si me ha podido colar por ahí Tipo Yo que sé Normal Lo más normal y correlente No me quiero poner aquí Como que estoy ordenando Cuando no llego ni a la ¿Sabes lo que te quiero decir? Ni a los tobillos ¿Sabes? Pero eso Una partida normal y correlente Y bueno A partir de esta ronda Ya esta persona Pues se empieza a picar Se empieza a calentar Se empieza a calentar por el chat A calentar con la gente de mi equipo Y dice ¡Eres hacker! Amigo Si te pones catch O eso es lo que dice él Si te pones mierda Yo también me voy a poner Igual hack del malo Igual hack del cerdo Que se nota Que encima el pavo Era muy malo El pavo estaba jugando a 60 de fob Chavales Y era malísimo Era muy malo Bueno Pues aquí empieza fiesta De hecho voy a poner El aire Porque la verdad Es que aquí empieza la fiesta Y como digo Chavales Perdonad Por si hablo un poco raro O lo que sea Pero es que me acabo de levantar Me he tenido que subir una Coca-Cola Para despertarme O lo que sea Porque sinceramente Estoy sobadísimo Estos últimos días No estoy durmiendo casi No sé por qué La verdad Pero bueno Las pocas horas que duermo Eso sí Las duermo muy bien De hecho Pero yo que sé Me pasa eso No sé Bueno Lo que iba diciendo Aquí a partir del 3-1 Se complica la cosa Se complica la cosa Porque el pavo parece ser Que se calienta muchísimo El pavo no sé qué El pavo no sé cuántos Entonces claro Yo Sería sin enterarme de nada Y vamos 3-1 Tal Yo lo único que quería Lo único que quería Era sacarme mis clips Con Ash Con Jagger Lo que sea Y pirarme la partida De hecho Si fuese una partida rápida Incluso ya me hubiese pirado En la segunda ronda Yo para todas estas cosas Cuando grabo de más No duro en partida Ni Vamos Ni Ni 5 minutos Quiero decir Hay mucha gente Que me encuentra en partidas Y dice Vale Pablo Te encontré Pero justo te has ido Lo sé amigo Pero es que A lo mejor Yo las pocas veces Que entro a R6 Son prácticamente todas Para grabar Entonces claro Yo voy a grabar No voy a jugar Quiero decir Lo primero es lo primero ¿Sabes? Entonces pues eso Realmente eso Aquí ya en el 3-1 Empiezan a matarse No sé por qué Yo como amigo He estado aquí Super empanado No sabía que estaban haciendo Yo vale Estarán tilteados Y ya está Pero no Era gente que estaba En contra de este pavo Era gente que estaba Intentando matar a este pavo Para que no hackease ¿Vale? Para que no hiciese Wallhack Es muy heavy Es muy heavy Y yo En cuanto Lo vi al pavo Yo Esto es surrealista No puede estar pasando esto No puede ser Que ahora mismo Este señor Este haciendo Wallhack O se haya puesto Wallhack Por mi Quiero decir No me lo puedo creer Esto no me ha pasado Nunca Y si me ha pasado No lo recuerdo Pero no me ha pasado nunca Y sinceramente Es lo más surrealista Que he visto en mi vida Aquí podemos ver El primer Wallhack Wallhack Por así decirlo Que yo le intento pegar Y él me la pega Directamente a la cabeza ¿No? Que como veis En la repetición Pues bueno Perfectamente Yo es que de hecho Esto lo veía natural Quiero decir Vale Le estaba disparando Yo primero El pavo Ha disparado A voleo Porque es que es malísimo Es muy malo Y ya está Nos ha matado Quiero decir Aquí ya En el segundo Bueno Yo ahí seguía Sin darme cuenta Pero aquí ya empieza Lo gordo Aquí ya empieza Lo gordo Pero el primer Clip Por así decirlo Es ese wallbang ¿No? Que lo intento yo hacer Porque lo escucho subir A Lo escucho subir a Por blancas Y vale Le hago prefer Tal no sé qué Pero el pavo ya estaba arriba ¿Vale? Entonces me dispara a él Y me mata Podría ser un wallbang Natural Ya aquí En esta ronda Los de mi equipo Lleva mierda Lleva wallhack No sé qué Se ha puesto hacks Y yo Flipando Quiero decir Aquí todavía Seguía Sin darme cuenta Quiero decir Seguía sin darme cuenta Imaginaos La empanada Que llevaba Que yo solamente Quería sacarme Mis clips Me cago en la hostia Y el pavo Estaba hackeando ¿Vale? Aquí En la En la En la quinta ronda En esta ronda Donde vamos con el blitz y tal Aquí Otra cantada De las gordas Aquí ¿Cómo sabe el pavo? ¿Cómo sabe el pavo? Que hemos saltado Tres personas Que hemos saltado Tres personas Y el tonto de mi Que no se está dando cuenta De nada No se No deja la repetición Puesta Quiero decir ¿Cómo sabe el Que han saltado Tres personas Una de ellas Era un blitz Y a los dos últimos Se los ha cargado A los dos últimos Sin pensárselo Se carga el primero ¿Vale? Se carga Se carga el último Que era el que estaba pasando Por la venta Bueno Eso puede ser normal Pero luego me piqué a mí Sin yo haber hecho ruido Y sin nada Incluso me hace un prefer De la hostia Quiero decir El pavo Se notaba ya En esta ronda En el 3-3 Se notaba Y además Descarado Pero es que ahora Si no lo creéis Vais a ver En la próxima ronda Cuando me cojo a Vigil Y vais a daros cuenta Del pavo Cómo me sigue Con la mira Del pavo Cómo me sigue Con la SMG-12 De Sledge Desde Madre mía Del señor Es que encima Es todo descarado Es que me cago Te lo juro Es muy malo Es muy malo Y no os quiero hacer Spoiler de la partida Pero es que encima Le metimos una hostia Le metimos una hostia Que lo dejamos en el sitio De hecho El pavo vacilando Vacilando Chavales No, no, no Diciendo Diciendo No le digáis a los de mi equipo Que me maten Sino matarme vosotros a mí Y yo Me cago en la hostia Diciendo a mi equipo Jugar safe Jugar al ángulo Porque es muy malo Es muy malo Y no tiráis Solamente tiene wallhack Sabéis Entonces Cuando el pavo Solamente tiene wallhack Eh Parezco yo Cuando el pavo Lleva solamente wallhack A través de las paredes Es muy fácil matarlo En serio Es muy fácil matarlo Es muy fácil baitearlo Y como digo Es una auténtica locura En esta ronda Quiero que os ve Que os fijéis realmente En cómo lo juego En cómo lo juega él Porque él me mata Vale Eso lo quiero decir Lo quiero aclarar aquí Él me mata Pero dejo la repetición Y vais a ver Lo descargado Que es el pavo En el 3-3 El pavo quería Ganar la partida El pavo quería Meternos una chantada Y callarnos A todo la boca No sé por qué Porque estaba picada Porque Se pensaba que yo era hacker O lo que sea Me Me sudan los cojones Igualmente Pero el pavo quería Ganar la partida El pavo quería Quería Pues eso Llevarse la no La unranket Que dime tú ¿Para qué te vas a meter mierda En una puta blanket? Quiero decir No tiene sentido ¿Sabéis? Entonces eso Eh Tipo Es curioso Es curioso encontrarse a gente así Y más una unranket Pero Su forma de ser Y todo Hermano Tipo Wow Quiero decir Todo esto ha empezado Quiero dejarlo claro Todo esto ha empezado A partir de la ronda 2-1 Que nosotros estábamos en ataque Yo estaba con la A Le he cortado una rotación Porque lo he escuchado irse De hecho Lo he escuchado moverse abajo Y me ha llamado hacker Y a partir de ahí Los de mi equipo No sé Le han dado bola No sé Se ha picado Y se ha metido Y se ha metido mierda Quiero decir Mirad esto chavales El pavo Era el sledge Atentos a lo que me hace Roto por comedor Vale Roto por comedor Atentos Me mata Me hace un prefer De la hostia Yo digo El pavo lleva mierda Cien por cien El pavo lleva puta mierda Hación Mira 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 Chicos Madre mía Del santo señor Pero ¿Hais visto eso no? Pues bueno Gente así Hay en un ranked Amigos Y se ponen hack En Pues bueno Por pensar Que tú Tienes Mierda Que tú tienes Wallhack Y ellos se lo ponen Pues para ganar Una partida Un ranked Y yo que se Para subirle El ego O algo Para pensar Que es muy bueno Jugando a 60 de flop El pavo sin mirilla En la smg12 El pavo malísimo El pavo malísimo El pavo detestoso El pavo vergonzoso Muy malo Muy malo Y ¿Sabes lo que más me gusta? Que al final de la partida Al final de la partida Se lo explicamos Al final de la partida Se lo explicamos Al final de la partida A este chaval Se le van a quitar la sonrisita Esa que me llevaba Van a quitar la sonrisita El pavo iba muy desubido ¿Sabes? Porque ya los de mi equipo Los de mi equipo Le estaban Le estaban diciendo de todo Quiero decir Sabía que era cheto Es que Es que fíjate La piña esta Los de mi equipo Sabían que era cheto A partir de la rueda 2 Yo me di cuenta A partir del 3-3 Prácticamente ¿Sí? O del 3-2 Quiero decir ¿Sabes? Tipo Yo no me estaba enterando Ni nada Aunque luego me vi Que el pavo es más descarado Que mi puta madre Quiero decir El pavo es súper descarado A unos niveles Que no es ni medio normal Y como digo Pues eso Es una maldita locura Quiero decir No entiendo Como hay gente En 2020 Ya que estamos En 18 de noviembre Ya que se acercan Las navidades Que tú te pongas Hacks En unos rankings Bro Tipo También he visto Hackers Incasuales Tío ¿Qué sentido Tiene eso Chavales Por Dios ¿Qué sentido Tiene eso Chavales Por Dios Tipo ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo único Que vas a Lo único Que vas a lograr Con eso Es que te van En la cuenta Y es que encima No saques ni un duro Por tonto Por meterte a jugar Un ranked Y subirte el ego Ganándole a gente Pues yo que sé Más mala Que no sabe jugar O lo que sea Porque en un ranked Hay gente más mala Jugando Si te vas a ranked En platino 3 En platino 2 Te vas a encontrar Gente más buena jugando Y un jugador como tú Que es malísimo Que es muy malo Que es detestoso No va a ganar ninguna Con hack Sin hack Con su boy Me da igual No va a ganar Ni una ¿Sabes? Entonces realmente Si te vas a Es que no No tiene sentido No tiene sentido Porque te van a banear La cuenta ¿Sabes? Te van a banear La cuenta Y encima Cuando eres tan descarado Quiero decir En la segunda ronda Chavales En la segunda ronda Cuando íbamos 2-1 Ya la gente de mi equipo Estaba diciendo Que era hacker Impresionante Y todo esto Lo recuerdo Lo seguiré recordando Todo esto Porque yo Le había cortado Una rotación Es que es surrealista Tío Si os ponéis a pensarlo ¿Sabéis? Es putamente surrealista Tío Es surrealista Es que no No Si a ti te dicen Mira Manolo Ayer vi un vídeo Del Pablotas ese Que subió el 6 Eh Que bueno Se encontró un hacker Que Que Bueno Se encontró un tío Que se puso hacks O se puso mierda Porque Pensaba Que yo Que él tenía mierda Quiero decir Es que es surrealista Es que A mí no me entra en la cabeza Es cierto Lo juro Es que creo que nunca me ha pasado algo así Tío Nunca me ha pasado algo así Y no No sé No sé A lo mejor me ha pasado Y no me da ni cuenta O a lo mejor me ha pasado Y ya el tiempo Ya ni me acuerdo Pero es que son cosas Tío Que dices tú Pero Que sentido Tiene tío Encima Es como si me dice Que te encuentras A un tipo de persona A un tipo de persona Así En una casual Lo matas De pura chorra De un gualba O lo que sea El pavo se pica A unos niveles Que no son ni de coña Tú le dices LOL XD LOL XD Fue lo que le dije yo Y el pavo La siguiente ronda Se pone hasta arriba ¿Sabéis? Se pone hasta arriba Yo Te lo juro Me quedé flipando Tío Cuando lo vi Me quedé flipando Y yo no puede ser Es que no puede ser Verdad tío Es que no No puede ser Literalmente ¿Sabéis? Aquí me hace otro Prefer Que te cagas Mirar esto El prefer Que me hace chavales No es ni medio normal Como me sigue Con la mira El pavo Iba a descargar El pavo Simplemente Porque quería ganar La partida No me digas El por qué El pavo Quería ganar La partida Aquí se hace Una triple Que te cagas El pavo Y aquí Iba volando Iba repartiendo Y que Siguieran pasando Literalmente ¿Sabéis? Y llevaba un Norwich Pues por eso mismo ¿No? Por si le venía Algún escudo Algún lo que sea Pues para Hacerle gonder Por así decirlo ¿No? Así que nada Chavales Dejadme en los comentarios Que os ha parecido La última ronda Ya El 4-4 Creo que paréis Ahora mismo el vídeo Y me dejéis En los comentarios ¿Qué pensáis Que va a pasar Ahora mismo En esta ronda? Quiero Quiero de verdad Que paréis este vídeo Tipo Antes Un like Una suscripción Todo lo que tú quieras Pero quiero que paréis este vídeo Y me dejéis en los comentarios ¿Qué va a pasar En esta ronda? ¿Y qué va a pasar Cuando yo Me ponga frost? ¿Vale? Es algo muy tocho En serio Es algo muy tocho Y por parte Tío Yo soy hacker Y me hacen una cosa así Tío Y te lo juro Es que me deprimo Tío Es que me deprimo Tío Me deprimo Te lo juro Por el simple hecho De que Tío ¿Cómo me pueden hacer esto Unos putos Landon Que no llevan nada Y a mí me matan? ¿Sabes? ¿Sabes? No entiendo No tiene sentido Quiero decir No sé ¿Sabes? Y pues eso La verdad Tipo Sin más He subido este vídeo Realmente porque La partida la tenía grabada No sé ni el porqué La verdad Y al final Lo he acabado subiendo Quiero decir Sin más ¿Sabes? Tipo Sin más No sabía No sabía Si subirla Al final Por Por la situación Por lo que realmente es Y por lo absurdo Que es Lo he acabado subiendo Como digo Meterse hacks Para esta mierda No es para nada rentable De hecho Lo único que vas a conseguir Y el único beneficio Que vas a conseguir Va a ser que te bane la cuenta ¿Vale? Y ya está Tipo No hay más Si es que No hay más Si es que lo que consigues Es esto Encima metiéndote Unas rackets Que te metes Unas rackets Y te llevas A tres chavales Que te pagan Pues para llegar A diamante A Champions Que dime tú Para qué Pero bueno Tal Y a lo mejor Te sacas un dinero Pero En una puta Un racket Tipo Por favor Quiero decir Manolo No en serio No tiene sentido No sé No No le puedo Sacar el sentido A esto La verdad Así que nada Chavales Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Si os habéis encontrado A gente así En una casual En una gran Que te partías Que realmente No deberían de estar Dejadme en los comentarios Cuando digo Ya sabes Que un like Una subición Se agradece muchísimo Vamos a ver La última ronda Amigos La verdad La verdad Aquí ya se lo cargan El Pau Iba con Bleach Creo que iba Con una Zofía Y lo acaban matando Eh Wow Wow Eh Sin palabras La verdad Lleva mucho tiempo Sin pasarme algo así O no me había pasado nunca Por eso lo he subido Realmente por la situación Ni mucho menos Pienso que este vídeo Pues tampoco vaya a ser Nada del otro mundo Aparte por el tiempo Que estamos Y demás De temporada Y todo esto Que digamos Que no ha sido La mejor temporada Del mundo Así que Se lo subo realmente Porque quiero Por la situación Sabéis Y por eso Tío No sé Es que me parece Tan surrealista Que lo tenía que subir Sabéis Así que nada Amigos Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya entretenido Ya sabes Que un like Una subición Se agradece mucho Tenéis un sorteo Abajo en la descripción ¿Vale? De Bueno Una skin exclusiva Decaid Perdonad Por si no estoy Lo más motivado De siempre Pero no Me he levantado A una hora Que no quería Realmente quería Publicar este vídeo A las 6 y media Al final lo voy a tener Que publicar A las 7 y 45 A las 7 y 45 7 y media Más que nada Por eso mismo ¿No? Porque Yo sé Me he quedado durmiendo No me he puesto El desperador Y me he quedado Más soga que nada Así que nada 4 para 1 Chavales Impresionante La verdad Like Suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Edclap Amigos Vaya tela Tío Nos vemos Un placer Adiós Chavales Nos vemos Adiós